Pero como, no se hace nada Por la quite La que estoy usando ahora es la attack 56 ahora Volvió otra vez pa' lo mismo Vale nos salvaron, nos salvaron un par de cosas En la cajita de bala nos salvaron Ya a mi me quedaron, ya a mi me quedaron como 100 tiros A mi me quedaban 14 en un y 30 en otro y nada que hacer Chacho Y eso que yo encontré ¿Donde vamos? No se, para el mismo lado O para el mismo lado Vamos con Carmen, jugamos con Carmen Una preta de gatillo, se van 14 tiros ahí Las STV se te van a las millas ¿Viste? La que te estoy diciendo La que te estoy diciendo que uses Sí La que te estoy diciendo que te van a las millas Pero ya tu sabes que eso de Tu pones la mira en el tipo y no falle un tiro ¿Sabes? Vamos Ahí te van Ahí te van No falle un tiro papi Fue No se, no se tiren ahí No se, no se tiren ahí que está ahí Papi no me disparas a ti Cacho me tempró el corazón Jajajaja 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 Después si usas el tuyo, tienes que ponértelo, lo bajas al bulto y lo buscas y te lo pones Ah, ok Mira, usa esta, mira Esta, viéndola Esa, usa esa Esa es la STB Esa es la que tú dices en Honduras Esa es la AUG de Black O1 Ah, pistada salvajísima Eso te estoy diciendo, eso ni patea, dispara ahí para que tú vea la parte Una buena Ni patea, no, y da duro, da duro Ya la tengo montada, si tú quieres te paso la mía montada para que tú veas STB Está aquí, mira, te lo puedo marcar, es esta aquí Está acá en el techo Tengo, bueno, eso no tenía bales lo único, estaba, estaba, estaba media, hay que buscarle balita No te llevas la toma, está acá, está acá Ahora, gracias Un par de apayecitas y compramos lodo No sé Este, vamos a poder esperar que cae aquí y aprovechemos que seamos como hicimos Dale, dale No sé, como tú quieras Aquí hay gente Es para que si cae en un lugar bien malo, pues nos jodemos Pero si no, pues si cae en un lugar malo, pues buscamos chavos y compramos De verdad que no sé qué hacer, hermano Vamos, es que a lo mejor el mejor le espera la hora El mejor le espera, como hicimos ahorita Como hicimos ahorita, le esperamos y la... Sí, por eso Vamos con calma, con calma Porque aquí campean demasiado A menos que nos caiga uno Limpel aquí, o un team, pero... Por eso Venga, vamos a dar un momento al bote y vuelvo y subo Dale Ahí queda roja Ah, las cajitas rojas Te ha hecho carros abiertos, están abiertos, están abiertos, están abiertos Todas están abiertos, todas las cajas están abiertas El lodo, papá, vete pa' acá Dale, dale ¿Viste dónde caen los...? Es a diadre, espérate El equipo está acá, está acá Cuidado Ya lo vi, ya lo vi Dale, estoy bailándolo, bailando Ahí se tiran por ustedes, viena, viena, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí Dale, sube, 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 aquí yo Sube, 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 sube para el edificio, sube para el edificio, sube, 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 sube Sube Chos, al te ha tirado uno, ese tipo que los cogió de respeto Dale pa'l techo, dale pa'l techo Hay gente aquí conmigo, creo Sí, 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 cae uno aquí A la verga, se lo peguen Dale pa'l techo, ahí lleva Dale, supe el cabrón, hecho Yo he partido en todas las placas a mí, papá Pero ahora ahí atrás Está ahí atrás, ahí uno ahí, Evan Yo creo que tú no puedes dar Se murió Se murió Se murió Ahí hay un franco, ahí hay un franco Hay un franco Van a quitar la marca Arriba, arriba, arriba Bajo uno, bajo uno con los otros Está ahí, está ahí Te lo marqué Te lo marqué ahí Te lo marqué ahí Papi se estrelló Cayó aquí al lado Cayó, sí No, 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 cayó dos equipos Cayó dos equipos No tengo plana acá Son dos equipos Pues qué mierda No tengo plana No tengo plana No tengo plana Dale pa'l acá Pasa pa'l acá Pasa los sentidos Sí, espérate A ver si tengo balas Y puedo Acá con ustedes Si quiere Nos quedamos Queriendo aquí un rato O nos vamos de aquí Y cogemos balas ¿Tienes balas? Sí Porque no tengo balas del ataque Espérate, espérate Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Espérate No tengo balas, puñeta Cuidado, mira, mira, acá, acá Cuidado, mira, acá, acá Vete, 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 vete Vete, vete, vete Cayó Cómo carajo este hombre Saltó por ahí Pues el techo, creo El techo, el techo Cuidado, Vedder Pau Venga, deberíamos irnos de aquí Par carajo Y vámonos Ah, chulo, qué Ahí está, ahí está, ahí está Vete, vete, vete Vete Mira, aquí hay balas de su fuente Tocó ahí sin querer, madre mía Vente, vente, vente Vamo, vamo, vamo Sigue moviéndote Sigue moviéndote, sigue moviéndote Sigue moviéndote Sigue moviéndote Mira, que yo creo que hay ipa Ah, no, no, no Este no recarga Este tren no recarga Qué mierda Sigue moviéndote Compramos ahí en el carro En este carro compramos balas Sí, voy a comprar una caja de balas Cuidado Seca de que no haya gente Seca de que no haya gente Hasta ahora no hay gente Hasta ahora, voy a comprar una caja de balas Cómo para Va, vamo pa el mismo techo Vamo pa ahí Ahora sí compró placa. ¿Quién me invitó? ¿Quién me invitó? Papuche, ese es Papuche. Yo creo que fue Papuche. Mira, es que están jugando. Sí, Papuche. Juega con él. Sí. Yo no. ¿Qué haces, monopo? Espera. Opa. No, no, fui yo, fui yo. Vámonos, vete. Vamos para el techo. Esa mina ahí, papá. Me estás mirando. Tírala, tírala. Espérate, no tiro en el carro. Me estás mirando. Espérate, un breakercito. Yo lo vi. Ey. Sigue para el techo. Sigue para el techo. Sigue para el techo. Mógete, mógete para el techo. Espérate eso. Ah, chico. Me está empezando el laqueo. Me están mirando. Me están mirando. Me están bien, dale, ya. ¿Cómo tú sabes que te están mirando? ¿Qué te sale? ¿Qué te sale? Por la habilidad. Por la habilidad. Amarillo. Por ahí, mira. Sí, exacto. Cinita, amarillo. Se mueve. Oye. Esta mierda de armas. No sé qué hacer nada. Porque yo cobi esta mierda. Cuarto está tirando. Te lo tomo uno para acá. Te lo tomo uno para acá. Va. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, pero yo de lejos le doy con el AK. Pero es que estaba tirando con otra mierda ahí. Que creía que era bueno. Pero es una mierda. De lejos una mierda. De cerca es que esta es barata. Esa es la Latchman esa. La Latchman en media mierda también. La Latchman en media mierda también. La Latchman 762. Esa es la que dispara de lejos. Pero da duró un pojones. Buena. Veadle. Ese estaba ahí. Ah, el tipo no estaba de jugando. Está frisado. Está frisado. Pero cuenta. Cuenta como aquí. Verdad que duele. Cuenta. Várala aquí. Várala ahí. Várala ahí. Este mismo. Várala ahí para que enjoy. Leí su tirito para que... A que no se asome. A que sí. A que recuerde que estamos jugando en Warzone. Esto no es... Esto no es para ni para ni. Nooo. Recuerde que este es Mario Bro ni nadie. Seis. Están viendo. Están viendo. Espalda ahí va. No, pero... Ah, diálo. Ahí me están viendo y me dijeron mis pitoquesitos también. Ah, ya los veis del mismo sitio. Mira, es aquí. Acho, nos están viendo por todos lados cabrones. Acho. No, no, no. Esto está malo aquí. Se calentamos el campo. Sí, pero tenemos... Espérate. Tenemos a abrir todavía. Espérate. Espérate. Ay, todavía estamos bien. Ya hablaba. Quita la marca. Quita la marca. Quita la marca. Quita la marca. ¿Qué marca? Que no deja ver. Dale, dale, Staley. Ah, la marca de Staley. Bueno, no sé. La marca... No, la marca del punto rojo. Ya se fue. Ya se fue. Ah, se se va con el tiempo. Es que no deja ver. No deja ver. No deja ver los de la casa. Ya, ya, ya. Véselo ahí. Tenemos chance todavía. Lo que pasa es que la marca no deja ver si tienen Franco o dónde está. Se tiraron, se tiraron. Mira, mira, espérate. Se tiró un cabrón para que veran. Están viendo a la izquierda. Sí, sí, sí. Deja ver si los veo. Aquí. Aquí. Los mismos. Los mismos los mismos. Aquí los mismos. Ahí los mismos. Ahí abajo ahí. Si, ahí abajo ahí. Sí, ahí abajo ahí. Sí, ahí abajo ahí. Sí. Ya dio. Estábamos medio jodidos. Ah. No, no, no. No, no, no. Mueve del pago. Baja, baja, baja. Vaja, baja, baja. Mira, podemos ir pa acá. Esa es la madre la placa. vamos a ir pa acá. Tenemos que meternos... Tenemos que meternos el ejercicio de allí y limpiarlos a ellos. Lo visto ahí. Cuñeados, espérate. ¡Ey, esperate, vea, vea! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Este es! ¡Conmigo, conmigo, conmigo! ¡El tipo es malo! ¡Ay, bendito! ¡Muévate, muévate, muévate, muévate! ¡Tiro el humo, vuelve! ¡Vuelve acá! ¡Vuelve! ¡Tiro el humo, vuelve, vuelve! ¡Está por aquí, mira! ¡Fa a pistón ella! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo me metí y me dieron un pesazo conmigo! ¡El tipo es malo! No te metas, no te metas aquí, no te metas, 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 mi espalda. Puele bicho. Dele a la mujer, sigue aquí en el fight tuyo. Ah, pero yo te dije que fue el culo y eso. Si, los vices, de un lado para otro. A ver, va a saltar, va a saltar. Mira, mira, va uno, con calma. No, pero, espérate, al hombre ahí sigue, está muy abierto esto todavía. Compró, fue que compró, él compró, él compró. ¿No crees? Le están dando el techo. Si, si, si. Vamos para el edificio, aprovecha, aprovecha. Aprovecha. Aprovecha, vamos a la derecha, vamos a la derecha. Si. Aprovecha. Aprovecha. Yo tiré eso, yo tiré eso, yo tiré eso. Vamos, vamos, sigue, sigue, sigue. Aquí, gente. Que puta, está ahí escondido. Escondido, cabrón. Papi, yo te busqué, papi. ¿Qué puta crees? Mieta. Dale pa' arriba, dale pa' arriba. Dale pa' arriba. Dale pa' arriba. Pa' arriba. No, papi. Ahí, ahí. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Lo tumbaste, dale, le di. Le pegué con la mierda esa. Está reviviendose. Mételo, mételo, mételo. Se cayó. Se cayó, se cayó, se cayó. Ya, ya, ya. Papi, le dije con la escopuerca. Están viendo, del aire, del aire, del aire. Mételo ahí. Están viendo ahí, puñeta. Tumba uno, tumba uno, tumba uno. Tumba uno, tumba uno. Tumba uno. Tumba uno. Tumba uno. Tumba uno. Sí, le di adentro. Está adentro. Está adentro. Mira, si escuchan algo, yo puse una mina allá abajo. Vente, vente, que le damos a uno aquí. Vente, vente. Vente, vente. Ah, cogieron. Cogieron la mina allá abajo, la que yo puse. Sí, la ve, sí, la ve. Ya, los tumbaron, los tumbaron. Vente, 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 vente. Estoy reviviendo, estoy reviviendo. Esta me caí yo también aquí. ¿Qué caro fue esto? Espérate. Pusieron una mina aquí. Tumba, 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 tumba. Tumba, 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 tumba. Me voy a poner, me voy a poner. Dale, vente, vente, vente. Está, está aquí. No, la mina mía la cogió el cabrón, que le puse ahí la puerta. Espérate, esperate, esperate. Está en el agua, está en el agua. Está, está, está en el agua. Está, está, está en el agua. Podemos pillarlo aquí, vente. Eh, buena, buena, buena. Podemos pillarlo aquí. Espérate, atrás, atrás, atrás. ¡Acho! Cabrón, qué leche, como sobrevivimos a eso. No, porque yo le puse a la mina a ese cabrón que venía detrás de ustedes, papá. Se cayó, se cayó atrás del muro, se cayó atrás del muro. Sí, está ahí atrás. Cayó ahí. Ahí ya. Ah, me dieron un par de tiros aquí. Está bien, bien. Mira, al frente, al frente mío, al frente mío. Por el puentecito. Caje bala. Caje el monetron. Sí, sí, sí. Lo voy a tirar, lo voy a tirar. Vente, vente, tenemos la ventaja, tenemos la ventaja, gente, tenemos la ventaja. Vamos a pucharla ahora. Vamos a pucharla ahora. Estamos ahí. Está down. Se tiró pa'l agua, se tiró pa'l agua. Tenemos la ventaja, tenemos la ventaja, tenemos la ventaja. Está cruzando el agua. Sí, 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 pero tenemos la ventaja todavía. Tenemos la ventaja todavía. Tenemos la ventaja todavía. Me está mirando, me está mirando. Me maté, me maté. Sí, sí, sí. ¿Dónde estás, cabrón? Está ahí. Mortero, mortero. Le tiro, pero se me fue el cabrón. Me dio. Ya trae uno. Ah, lo marqué, lo marqué, se lo marqué. Mátame, Evan. Evan, mátate, 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 mátate. No puedo. Tengo ese rebate. Me mató, me mató, me mató él. Tranquilo. Dale, dale, sal, sal a jugar, sal a jugar, sal a jugar. Dale. Buena, Evan, te quedó cabrón. Aquí, acá atrás, acá atrás, acá atrás. A los cabrones. Bomba uno. No puedo ver dónde están. Ah, mira, lo tengo ahí, mira, te lo marqué, te lo marqué, te lo marqué. Te lo marqué ahí. Te lo marqué. Sí. Está ahí, no lo veo. Sí. Buena. Ya, puñeta. Ya, carame. La bestia. Tienes que mamarme papi Ganamos papo Papi Ayudó que me mataran Sin que supiera porque Ahí yo no marqué donde estaba papi El cabrón está escondido y todo en una pared El cabrón Ese era el último el cabrón con la mamar del cielo Ay La bestia Todo bueno llevamos dos pocas de inmortal Me dice que concuyó a la del huerto Si a Eduard Tranquilo Te dije Llevó dos pocas